¡Suscríbete al canal! Es el turno de Marcelo Vierza El técnico Rosarino, uno de los técnicos argentinos de mayor relevancia Y que si bien nunca ha dirigido equipos de mucha importancia De los grandes de Europa, sacando quizás la selección argentina Pero bueno, no es un equipo, sino justamente es una selección Siempre ha sido muy reconocido por su filosofía Por lo que generan sus jugadores Y obviamente también por su forma y estilo de juego Así que espero que les guste mucho la idea del video Que dejen en los comentarios y propongan otros técnicos Puede ser Arsene Wenger, puede ser Pochettino El que se les ocurra lo dejan en los comentarios Y seguramente la semana que viene lo van a tener También obviamente dejen su like, 2500 para tener otro video de esta serie Síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal Y arrancamos con el video Antes de comenzar con el top 7 Siempre hacemos un breve repaso de la carrera del entrenador Para que más o menos tengan una idea de dónde dirigió Sus comienzos fueron en New El Sol Boys de Rosario Donde dirigió entre el año 92 y 93 Luego se fue al fútbol mexicano Primero por Atlas y después por América Volvió al fútbol argentino para dirigir a Vélez Donde fue campeón Dirigió 4 meses al español de Barcelona En su primera experiencia europea Porque luego lo llamó a la selección argentina Donde todos sabemos hizo una gran eliminatoria Y un pésimo mundial Luego de eso estuvo un par de años inactivo Dirigió a la selección de Chile Donde dejó una buena imagen Volvió al fútbol de Europa Para dirigir al Athletic de Bilbao También al Olympique de Marsella Por un par de días fue técnico del Alasio Pero rompió su contrato Debido de que no le cumplieron con alguna de las cosas que había pedido También dirigió al Lille Donde no le fue muy bien Que digamos al Lille francés Y hoy en día es el técnico del Leeds United De la Premier League Equipo con el cual ha logrado un ascenso Y también ha sido muy reconocido en el mundo entero Una vez dicho esto Vamos a comenzar con el Top 7 Siempre la idea es tratar de hablar de varios equipos No solamente centrarme en uno o dos De los equipos en los cuales dirigió Por eso el puesto número 7 es un jugador Que él tuvo como refuerzo en el Español de Barcelona En esos cuatro meses Los cuales dirigió el club español Y es el argentino Federico Domínguez Lateral izquierdo que jugó en Vélez Entre el año 93 y 98 Allí lo tuvo Marcelo Bielsa Cuando llegó Bielsa a este equipo español Se lo llevó en julio del 98 A préstamo durante una temporada Él después se fue Y solamente Federico Domínguez jugó en este equipo español Cinco partidos sin marcar ningún gol En julio del 99 Un año después Se terminó volviendo para la Argentina Para jugar en Vélez Y después llegaría a otros equipos Como Independiente Donde incluso terminaría siendo campeón Puesto número 6 Pertenece al futbolista francés Nain Slity Delantero centro Que también se puede desempeñar como extremo Por ambas bandas Que comenzó su carrera en el fútbol francés En el ascenso Primero jugando en el Sedan Luego en el Paris FC Que estaba en el Red Stars De la segunda división De la Ligue 2 Digamos Donde jugó 72 partidos Marcando 12 goles Y en agosto del año 2016 Fue adquirido por el Lille Equipo que en ese momento Dirigía Marcelo Bielsa A cambio de 2 millones de euros Lamentablemente para el jugador Y también para el refuerzo Estuvo una temporada Hasta julio del año 2017 Jugó 18 partidos Marcó solamente un gol Claramente no cumplió con las expectativas Y se terminó marchando al Dijon Otro equipo también francés Puesto número 5 También pertenece a un francés En este caso un volante ofensivo Su nombre Abdelaziz Barrada Futbolista que comenzó su carrera En el PSGV Es decir la filial Del Paris Saint Germain Donde no llegó al primer equipo Luego se marchó al Getafe Tuvo buenos rendimientos En el fútbol español Llegó al Al Jazeera Equipo obviamente De los Emiratos Árabes Y en agosto del año 2014 Cuando en ese momento Era técnico del Olympique De Marsella Lo fichó a cambio De 4 millones y medio de euros Estuvo dos temporadas Hasta julio del año 2016 Jugó 45 partidos Solamente marcó 3 goles Claramente no tuvo una incidencia Muy importante En el conjunto francés Y se terminó marchando Al Nal Nasser Del fútbol de Arabia Saudita Puesto número 4 En este caso Pertenece a un defensor central brasileño Su nombre Doria Quizás a muchos le suenen Era un jugador que era Catalogado como una de las grandes promesas Del fútbol brasileño Defensor central Que debutó muy joven En el Botafogo Con 17 años Y que en septiembre del año 2014 En el Olympique de Marsella Estaba en ese momento Dirigiendo a Marcelo Bielsa Fue fichado justamente Por este equipo Con apenas 19 años A cambio de 5 millones de euros Sin embargo ¿Cuánto duró su pase? Nada Un par de meses Porque en febrero del año 2015 Lo terminaron cediendo al San Pablo Y esto después haría Que tenga otras sesiones Al Granada de España Luego al fútbol de Turquía Y en total Al cabo de casi 4 temporadas Turquía solamente Juega 33 partidos Con el Olympique de Marsella Y marque 2 goles Finalmente en el 2018 Se terminaron de deshacer De él de forma definitiva Ya que lo vendieron Al Santos Laguna de México A cambio de 2 millones de euros Puesto número 3 Ya entramos en el top Y en este caso Nos encontramos con el pivote Mediocampista defensivo Tiago Maia Futbolista brasileño Obviamente con ese nombre Que arrancó su carrera En el Santos de Brasil Que también Era lo mismo que contaba Antes de Doria Era un jugador Que era catalogado Como una promesa Muy interesante En el fútbol de Brasil Que estuvo 2 años en Santos Y que en julio del año 2017 Cuando Bielsa estaba en el Lille Es uno de los equipos En los cuales más dinero gastó Salvo el otro Que ahora lo vamos a mencionar Más adelante Lo terminó comprando A cambio de 14 millones de euros Un jugador que estuvo 3 temporadas en el Lille Jugó 69 partidos Marcó un gol Nunca se terminó A sentar como titular Indiscutido Ni mucho menos Y en enero del año pasado Del año 2020 Se terminó yendo a préstamo Al Flamengo de Brasil En el puesto número 2 Nos vamos a encontrar Con la compra más cara De la historia De Marcelo Bielsa Como técnico Me refiero al español Rodrigo Moreno Creo que muchos Hubieran pensado Que seguramente Iba a ser el puesto número 1 Pero ahora van a ver Que hay otro refuerzo Que también hizo en el Lille Que fue bastante caro Y que le ha ido Inclusive peor Que al delantero español En el caso de Rodrigo Moreno Realmente un refuerzo Que sorprendió mucho El salido de Real Madrid Castilla Que pasó por Benfica Por el Bolton De muchos años Y muchos goles en el Valencia También parte de la selección española Un jugador que muchos creían Que debido a la mala situación Del Valencia Se iba a ir Pero quizás a un equipo Un poco más importante Sin embargo El Leeds Recién ascendido en la Premier Puso 30 millones de euros Y se terminó quedando Con su pase Lamentablemente Este jugador No se ha terminado De adaptar al sistema De Bielsa Ha jugado 17 partidos En esta temporada Ha marcado 3 goles Comenzó siendo suplente La gran temporada De Patrick Bamford Lo ha relegado Del puesto de número 9 Juega con un solo delantero Fijo El equipo de Bielsa Por lo cual Muchas veces tiene que jugar Retrasado Por detrás de Bamford E inclusive lo termina Usando por los costados Cosa que obviamente Termina perjudicando Las cualidades Que puede llegar a tener Este futbolista Y no ha rendido Ni mucho menos cerca De lo que ha sido El precio Que terminó pagando El Leeds Por él Y el puesto número 1 También pertenece A un futbolista Que fichó En este último Mercado de pases En el Leeds Que también es español En este caso Es defensor Y su nombre Es Diego Llorente Jugador que también Salió de la cantera Del Real Madrid Castilla Que en este caso Si llegó a jugar Algún que otro partido Con el primer equipo Del Real Madrid Que luego pasó Por Rayo Vallecano Por Málaga Que lo terminó Comparando de forma Definitiva A la Real Sociedad Allí ya se sentó Se convirtió En un muy buen Defensor De los mejores De la liga Inclusive Terminó siendo convocado A la selección española Que muchos pensaban Que iba a dar el salto A un equipo más importante Y que también El Leeds Que gastó muchísimo dinero En este mercado de pases El cual terminó ascendiendo Más de 100 millones Se invirtió Pagó por este defensor 20 millones de euros Que detrás de la de Rodrigo Es la segunda Compra más cara En la historia De Bielsa Como DT Lo pongo en el puesto Número 1 Porque más allá De costar menos Que Rodrigo Realmente su temporada Ha sido muy Pero muy mala No tiene lugar En el equipo de Bielsa Él prefiere Otros centrales Tuvo en algún momento Alguna lesión Pero hoy en día Está en disposición Para poder jugar tranquilamente Y a lo largo de la temporada Solamente ha disputado Un partido De Premier League 81 minutos Y ya se está especulando Inclusive con una posible vuelta A la Real Sociedad A préstamos Para que tenga minutos Porque realmente Con Bielsa Hasta ahora No ha sido tenido en cuenta Así que no mucho más Para decir Espero que les haya gustado La idea del video Que obviamente Como les digo siempre Si llegamos a 2500 me gusta Va a haber otro capítulo De esto El martes que viene Y que dejen en los comentarios El técnico Que les gustaría que hagamos Como les mencioné antes Puede ser Menger Puede ser Ancelotti Puede ser Pochettino Puede ser el técnico Que a ustedes se les ocurra Que quisieran Que no hicimos hasta ahora Ya hablamos de Guardiola De Klopp De los técnicos quizás Más relevantes En el último tiempo Y me gustaría seguir Con esta lista De los peores refuerzos Síganme en las redes sociales Suscríbanse al canal Y a la campanita Yo por hoy los dejo Y nos vemos mañana En otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!